Si estás en este vídeo supongo que es porque quieres aprender cómo puedes tener Spotify Premium Pues te recomiendo que implementes lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy de forma rápida Porque te voy a lanzar una promoción que tiene Spotify que creo que te va a gustar mucho Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Como te he dicho en el vídeo de hoy vamos a revisar una promoción que está disponible ahora mismo En Spotify Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer este tipo de vídeos ya que también me lo pedís mucho Y me gusta manteneros informados siempre de todas las promociones y ofertas que tiene Spotify Si que es verdad que en este canal hemos visto cómo poder tener Spotify Básicamente te enseño cómo puedes suscribirte al servicio porque aunque parezca mentira Hay mucha gente que no sabe cómo se hace, no sabe cuándo van a tener que pagarlo, qué día del mes, qué todo Bueno pues tengo unos cuantos vídeos en el canal explicando Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en una oferta, en una promoción oficial y legal de Spotify que hay ahora mismo Pero antes de enseñarte todo esto me gustaría mandar un saludo a determinadas personas Pues quiero mandar un saludo muy grande a Mauricio Rosato Otro saludo muy grande para Baz Buñi, otro saludo muy grande para Widi PJ, otro saludo muy grande para Sofía López, otro saludo muy grande para Jordanki Marzo, otro saludo para Sebastián Barceló y por último un saludito muy grande a Alex Nahuel Si quieres ser saludado en el próximo vídeo simplemente me lo tienes que pedir aquí abajo Si por un casual llega el siguiente vídeo y no te he saludado no te preocupes, síguelo intentando porque yo saco los comentarios de forma aleatoria Y puede que haya coincidido que el tuyo no haya salido Pues en qué va a pasar el vídeo de hoy Quiero decirte que actualmente de forma oficial y de forma legal tenemos una promoción en Spotify que nos permite tener un mes completamente gratis Lo que pasa que tienes que cumplir ciertas condiciones Te voy a explicar qué condiciones tienes que cumplir si quieres este mes de prueba gratuito de Spotify Que por cierto si antes de acabar el mes no te ha gustado te puedes dar de baja sin ningún problema porque no se te va a cobrar nada Está claro que después del mes de prueba gratuito si te ha gustado y te quedas entonces ya empezarías con la tarifa que hayas contratado Pero bien te lo voy a explicar paso a paso vamos a pasar al ordenador y vamos a ver estas condiciones Una vez en el ordenador quiero que veáis que yo me encuentro en la página oficial de Spotify Y aquí tenemos los términos de la oferta promocional de Spotify Premium Como te he dicho vamos a poder disfrutar de un mes gratis Hay que tener una cosa en cuenta es que nos dice que cada oferta promocional está disponible en relación con la forma de suscripción de pago ¿Qué quiere decir esto? Si Spotify tiene cuatro planes de pago que es el individual, el Premium para estudiantes, el plan familiar de Spotify o Spotify Premium Duo Esto quiere decir que esta promoción del mes gratuito de Spotify está disponible en cualquiera de estas promociones Si eres estudiante, si tienes el plan familiar, si tienes el plan Premium Duo o si tienes el individual Con cualquiera de estas si adquieres alguna de estas vas a tener el primer mes gratis de prueba Lo único que dentro de esta oferta tenemos que tener en cuenta una cosa Y es que en requisitos de la oferta nos van a decir que tenemos que ser un usuario apto ¿Cómo puede ser un usuario apto? Bien, hay dos motivos Uno, que la oferta esté disponible en tu país Si no está disponible en tu país resulta que no eres apto Pero esto no quiere decir que no vayan a poner en un futuro una oferta en tu país Simplemente esta oferta ahora mismo está para determinados países Luego te voy a explicar cómo puedes saber si está disponible en tu país Y la segunda condición para saber si somos apto es que nunca hayamos tenido la cuenta Premium Si nunca has tenido el Premium de Spotify eres apto para esta prueba Ahora, si tú ya has adquirido alguno de los packs Premium anteriormente Esta oferta no está disponible para ti Esas son las dos condiciones para ser un usuario apto Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser adquirir una de las suscripciones Yo tengo un código promocional de una tarjeta de regalo que había adquirido anteriormente Y lo que vamos a hacer es implementarlo Porque esto aparte de tener esta prueba totalmente gratis Con cualquiera de los cuatro planes de Spotify Si tienes una tarjeta de regalo porque alguien te la ha regalado por X motivo También es válido Siempre y cuando lo adquieras en una tienda oficial de las que te dice Spotify ¿Cómo sabes cuáles son las tiendas oficiales para poder comprar tarjeta de regalo? Pues si nosotros nos dirigimos al apartado de tarjeta de regalo Nos van a decir que podríamos obtener estas tarjetas en las principales tiendas electrónicas ¿Qué puede ser esto? Pues por ejemplo la tienda de game, el Finac, algún supermercado grande Bueno, un hipermercado que tengas en tu ciudad Incluso supermercado también Muchas veces cuando vas a pasar por caja para pagar la compra Sí que tienes un estante lleno de tarjetas Esas tarjetas también son válidas Para poder canjear estas tarjetas Simplemente nosotros tendremos que dirigirnos a este enlace Que es spotify.com barra redem Y una vez que pinchamos aquí Nosotros al iniciar sesión Introduciríamos nuestra tarjeta de regalo Y tendríamos esa promoción que hemos adquirido Aquí también nos entraría la prueba gratuita En caso de que sea la primera vez Acabo de pasar al móvil He descargado la aplicación oficial de Spotify Que la vais a poder encontrar en su web oficial O en el Play Store Y vamos a hacer paso a paso el registro Para poder obtener esta prueba gratuita Que os recuerdo que es una promoción oficial de Spotify Por aquí tengo la aplicación así que vamos a abrir Spotify Y como la oferta incluye que sea la primera vez que tienes el Premium Yo te recomiendo que si ya has tenido algún Premium Te puedes registrar con otra cuenta que vayas a utilizar Pero que vaya a ser tu cuenta principal Que vaya a ser la cuenta que vayas a usar desde ahora Ahora si tu cuenta antigua nunca ha tenido el Spotify Premium Pues también puedes optar por ella Yo lo que voy a hacer es continuar con Google Porque sí que tengo una cuenta La cual yo nunca he sido un usuario Premium Para hacer las pruebas y enseñarte como lo puedes obtener Y una vez que ya he continuado con mi cuenta Bueno pues el registro de inicio es muy sencillo Simplemente vas a seleccionar a tres artistas Que te van a poner en la lista Yo en este caso he seleccionado algunos de forma aleatoria Pero quiero que fijéis que en mi cuenta Si yo voy al apartado de ajustes Yo tengo el plan gratuito Esta cuenta nunca ha tenido el plan Premium Y lo que vamos a hacer ahora Yo en esta ocasión voy a canjear esa tarjeta de regalo Que te comentaba que sí que tenía un código Para que veas que podemos tener un mes de prueba Si no tienes una tarjeta de regalo Vamos a pinchar en pasarte a Premium Y como sabes si está disponible esta oferta en tu país Pues una vez que pinchamos en pasarte a Premium Nos van a decir prueba Premium gratis durante un mes Si por un casual que no pinchas en pasar a Premium No te aparece esto Es porque en tu país no está disponible Sé que en España la promoción está disponible Y sé que en Colombia también Bien, ahora ya me pillas si me dices otros países de Latinoamérica Pero bueno, simplemente lo puedes comprobar de una manera muy sencilla Lo único que haríamos para un plan normal Es pinchar en pasarse a Premium Y nos van a cargar aquí lo que vienen siendo las ofertas que tienen Y todas tienen un mes gratuito Yo en este caso he elegido el plan Premium individual Y durante un mes voy a tener la cuenta Premium gratis Ahora, si pasado este mes no he cancelado mi prueba gratuita Se me va a empezar a cobrar los 9,99€ que vale esta promoción Pero si antes de que acabe el mes de prueba Yo cancelo porque digo Pues mira, no me gusta, no me sirve de nada tener el Premium No se te va a cobrar nada Porque entra dentro de las condiciones de servicio de Spotify No se te va a cobrar Siempre y cuando lo canceles Antes de que se acabe el plazo del mes gratuito Podríamos pagar de diversas formas Tanto con el Google Play Con tarjeta de crédito Con Paypal Con Visa Tendríamos muchas opciones Y una vez que la adquirimos Ya tendríamos este plan Premium gratuito durante un mes Quiero recalcar que aquí nos dice Te enviaremos un recordatorio 7 días antes del cobro Así que 7 días antes de que finalice la prueba gratuita Te lo van a recordar en caso de que quieras darte de baja Así que está bastante bien Yo como te he dicho que lo voy a hacer con un código de regalo Porque yo tenía ya previamente un código de regalo Voy a canjearlo para que veáis que disfruto de ese mes totalmente gratis Yo lo que he hecho ha sido acceder con mi cuenta Spotify.com barra Redem Para poder canjear el código Yo tengo el código de regalo por aquí Como le voy a canjear no pasa nada porque le veas Porque como una vez que haya subido el vídeo Ya va a estar canjeado Ya no le vas a poder volver a canjear Vamos a pinchar en No soy un robot Y vamos a pinchar en Continuar Nos van a decir lo siguiente Este código promocional de un mes de Spotify Premium Nosotros vamos a pinchar en Canjear código Y automáticamente ya tendríamos este plan Premium Como entramos dentro de las condiciones de servicio El primer mes nos va a salir gratis Así que podríamos disfrutar de Spotify sin anuncios Pasando las canciones que quieras Rebobinando, adelantando canciones Todo lo que tú quieras Porque incluye dentro de la oferta de Premium Ahora, si quieres saber cómo puedes mejorar tu Spotify Para que se escuche mil veces mejor En la pantalla final de este vídeo Te voy a dejar un vídeo explicándote Cómo mejorar el audio de Spotify Y luego otro vídeo explicándote Cómo puedes ganar dinero con Spotify Espero que este vídeo sirva de ayuda Y sobre todo si eres un usuario Que recién ves el vídeo Aprovecha Porque a lo mejor pasan los meses Y esta oferta finaliza Pero siempre que salgan ofertas nuevas Yo estaré encantadísimo De traerte un vídeo explicándote Qué promociones han traído Ya que por ejemplo Hace un par de meses Tenían la promoción de 3 meses Premium Gratis Bueno, estaremos atentos A todas las promociones que tiene Spotify Y estaré en este canal En estos vídeos Explicándote Cómo puedes tenerlo Chicos y chicas Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo de hoy Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y por si no nos vemos luego Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Chao Como te he dicho Te voy a dejar estos dos vídeos Uno, te voy a explicar Cómo puedes ganar dinero con Spotify Y otro, cómo mejorar la calidad del audio A un 100% Y abajo un botón Por si te quieres suscribir A este canal Y aquí estáis conmigo Y aquí estáis conmigo